El ser humano desde sus orígenes ha sido capaz de mejorarse a sí mismo como especie con la intención de suplir de manera más eficaz cada una de las necesidades que se han ido presentando. Desde el principio de los tiempos, el ser humano tuvo que aprender a reproducir especies vegetales con éxito en espacios no tan comunes con la intención de sobrevivir en el ámbito alimenticio. Con el paso de los años, también el ser humano ha sido capaz de desarrollar medios de transporte, los cuales pasan desde el empleo de bestias para aumentar la velocidad de transportación hacia el uso de figuras geométricas a través de la ciencia que permiten aumentar aún más la velocidad de su maquinaria, pasando por la revolución industrial e incluso capaz de alcanzar los cielos en sus medios de transporte. Lo interesante de esto es que el ser humano no ha dejado de crear alternativas para mejorar su estado de vida y su calidad en los diferentes ámbitos. Es así que ya no solamente tenemos límites entre los países y ciudadanías en cada una de las naciones en las cuales vivimos hoy. El ser humano ha sido capaz de emplear diferentes métodos para identificarse de acuerdo a las características de una raza, de una nación o de una cultura. Por ejemplo, poseemos identificaciones que nos permiten ser reconocidos de diferentes nacionalidades o países. Sin embargo, lo más interesante en los últimos tiempos es que el ser humano ha llegado a distinguirse no solamente ya por rasgos culturales o rasgos nacionales o de razas o etnias. Hoy te quiero presentar, de acuerdo a esta historia, a la ciudadanía digital. Una ciudadanía que se caracteriza más que por un país o un lugar dentro de la geografía, se caracteriza por la conectividad y los dispositivos móviles que hoy son parte de nuestra vida. La ciudadanía digital no requiere de este tipo de documentos de identificación. Antes, al contrario, puedes identificar a un ciudadano digital porque es capaz de conectarse y comunicarse con personas en diferentes partes del mundo en tiempo real, porque pueden mandar mensajes alrededor del mundo a solamente un clic de distancia, o simplemente porque se encuentren en estos momentos viendo un video o escuchando una historia de alguien que la grabó en diferente momento, en diferente país, en diferente idioma. Así es, te quiero hablar hoy y te quiero dar la bienvenida a la ciudadanía digital. Una ciudadanía que plantea unos debates sociales muy interesantes. ¿A quién le pertenece? ¿Estamos ejerciendo la ciudadanía digital? ¿Existen acaso deberes, obligaciones y derechos dentro de esta ciudadanía digital? ¿Afectan a los diferentes ámbitos de su vida? Esta historia aún no está terminada de escribir. Todavía la estamos escribiendo juntos. Te invito a conocer más acerca de la ciudadanía digital, sus implicaciones, los debates sociales e históricos más interesantes que este propone. Pero lo más importante, ¿qué implicación tiene la ciudadanía digital dentro del ámbito educativo? En la labor docente y, por qué no, también en el accionar del estudiante. Quédate aquí para que puedas aprender junto con nosotros un poco más acerca de esta historia, la ciudadanía digital.